Brothers, el día ha llegado, es una realidad al fin, MotoGP ha empezado, ya ha sido el FP1 de Moto3, Moto2 y MotoGP y aquí te las voy a contar, pero no sin antes recordarte una cosa muy importante y es que voy a estar en otro sitio del cual no se puede hablar aquí así que te lo cuento en Instagram, si no me sigues, sígueme ahora abajo, IronFran89, te dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado para que me puedas seguir porque allí te he dejado unas historias donde te explico con que solo deslizando puedes ir a verme donde estoy en directo durante los FP2 de ahora, que empiezan a las 4 de la tarde prácticamente, un poco más tarde de España al menos estaré, como digo, en directo en esa plataforma maravillosa que no se puede decir en Youtube ni en MotoGP porque están prohibidas pero bueno, fuera bromas, ya sabéis, si no sabes de lo que te estoy hablando, sígueme en Instagram, allí te lo cuento todo porque estoy, como digo, ahora mismo, mientras estás viendo esto en directo, hablando con todos vosotros, viendo las FP2 de Moto3, Moto2 y MotoGP contestando todas vuestras preguntas, dudas o simplemente charlando un rato que también me encanta hacerlo así que lo prometido era deuda, dijimos que cuando volviese el mundial sí o sí volveríamos y vamos a ver qué tal va para ver si le damos más o menos caña según como vaya yendo ahora, vamos a empezar a hablar de lo que nos interesa que es que ya ha empezado y vamos a hablar un poquito de todas las categorías para que no me digáis que no, es que pasas de tal o de cual no, no paso de ninguna categoría evidentemente, pero ojo, lógicamente que MotoGP es la referencia como es lógico, ¿no? y además es lo que nos interesa a la gran mayoría un poco más que el resto de categorías que eso no significa que no nos gusten o que no disfrutemos de las categorías pequeñas, por supuesto en Moto3, sorpresón de los que nos gusta, porque vamos, no nos puede gustar más a nosotros ya que el más rápido ha sido un rookie, así que ya de entrada nos gusta porque como siempre digo, las sorpresas es lo que más me gusta cuando un piloto que no espera se acaba ganando o lo que sea, es para mí lo más divertido y entonces ya que un rookie se haya hecho el mejor tiempo del primer FP de un circuito en el que no había estado nunca hasta estos últimos test, pues es la bomba pero es que si ese rookie es Pedro Acosta, que es nuestro amigo, pues la rebomba no, lo siguiente no en vano, incluso ayer Jack Miller cuando le preguntaron sobre, a todos los pilotos lo hicieron prácticamente los que estaban en la rueda de prensa y les preguntaron que dijeran que se mojaran, ¿no? quien iba a ser el campeón de Moto3, Moto2 y de MotoGP y en Moto3 Jack Miller puso a Pedro Acosta precisamente así que algo por ahí habrá, desde luego que no solo veo yo pero desde luego que este Pedrito pinta muy fino y esperemos oír un This is for the Iron Riders al final de este fin de semana sería algo inédito, desde luego que sí en Moto2, bueno, en Moto2 ha pasado algo que era bastante lógico con cosas algunas sorprendentes Marco Bezzecki ha sido el más rápido un piloto que estuvo luchando todo el mundial por ganar el campeonato y en muchas fases del campeonato a mí me pareció el mejor lo que pasa es que algunos errores de comienzo de temporada con los de final de temporada le acabaron crucificando seguido muy de cerca, tan de cerca que solo por 16 milésimas el subcampeón Sam Lowes ha sido capaz de estar prácticamente en el mismo tiempo como hemos dicho ya que Bezzecki así que dos tíos que el año pasado lucharon por el mundial prácticamente hasta la última carrera al menos Sam Lowes y Bezzecki hasta los últimos momentos momentos pues están los dos primeros muy rápidos y muy juntos justo por detrás y ya a dos décimas y media del primero prácticamente lo cual, pues bueno, te nota que los dos primeros están a un nivel superior está un tío que también ya iba muy rápido el año pasado, Fabio Dillán Antonio este año que llevará la Kalex en vez de llevar la Speed Up del año pasado pues bueno, se encuentra con la sorpresa de que funciona bien desde el primer momento y está muy cerquita de esos dos primeros ya acabó el año pasado luchando por muchas carreras estando muy delante y parece que esto va a ser la continuación y en la adaptación a esta Kalex llegará a ir mucho más rápido todavía ya por detrás de él justo viene la primera sorpresa importante un tío como Bob Benesneider que hasta ahora llevaba aquella NTS que es una moto que claramente está a varios escalones por detrás de una Kalex y de todos los demás modelos que se utilicen en Moto2 pues en cuanto se ha subido a una Kalex competitiva como es la del equipo SAC de Duperales ahora está delante y está en cuarta posición un tipo al que parece que no se le había dado mucha importancia hasta ahora aunque no se había valorado suficiente todo lo que hacía porque recordemos que con esa NTS llegó a hacer varios top 10 y ponerse un poco delante en alguna carrera especial así que también podía ser algo imaginable pero un muy buen resultado por detrás un Remy Garner que se espera que esté entre los dos primeros prácticamente así que tiene que dar un pasito adelante justo detrás de él Jake Dixon que ya dijimos que se acababa de recuperar de los ligamentos de la muñeca cuando le dijeron que a lo mejor no volvía a correr nunca más así que tremendos los resultados que está haciendo y además incluso por delante de su propio compañero de equipo Xavi Vierge que se ha ido hasta la decimosexta posición bastante detrás pero la sorpresa para mí también viene en la séptima posición donde Albert Arenas ha dado un paso de gigante adelante y de estar del decimoquento al vigésimo ha pasado a estar el séptimo en tiempos muy competitivos en su primer FP en una Moto2 todas las esperanzas en Albert Arenas que además se coloca por delante del que iba a ser uno de los rookies que estaba también entrando con mucha fuerza en los test que no es otro que Raúl Fernández otro español que llega como primera vez a Moto2 y lo está haciendo desde el primer momento muy bien así que máxima intensidad para Moto2 también que como digo nos gusta igual pero lógicamente pues MotoGP tiene nuestra atención MotoGP que ha empezado fulgurantemente hay que decir para entender las cosas que los tiempos no han sido maravillosos pero es que pasan muchas cosas la primera la pista vuelve a estar un poco sucia la segunda el tiempo que estamos viendo ahora no sirve para nada porque nada tendrá que ver con lo que se verá en la Q1 y la Q2 ni siquiera la carrera por tanto todo lo que se prueba no sirve así que muchas veces se utilizan neumáticos que no se van a utilizar en carrera por tanto neumáticos menos performantes que ayudan menos a hacer el tiempo porque no puedes ni siquiera hacer una simulación de carrera en este momento ¿por qué? por lo que estamos diciendo no te sirve los datos que te da no son válidos porque como la climatología cambiará tanto para la carrera el neumático si te ha ido bien no significa que en carrera te haya ido bien es más lo más probable es que incluso te vaya mal si te ha ido bien ahora así que no sirven tampoco de nada sin embargo sirven de ver cómo de enchufados están los pilotos a este punto y sobre todo y una cosa así importante que recuerda que ahora mismo están siendo las FP2 probablemente y yo estoy en directo en esa plataforma mágica si no me sigues en Instagram como te he dicho que tienes el link en la descripción y en el primer comentario fijado IronFran89 te he dicho dónde estoy ahí vas deslizas y lo bits y estaremos hablando de todo esto porque ojo que estos FP2 sí son muy importantes porque esto sí será el punto más álgido que se van a encontrar de aquí a la FP3 directamente para poder hacer el tiempo directo a la Q2 recuerda que solo los 10 primeros de MotoGP pasan directos a la Q2 y se la van a jugar probablemente en este FP2 ahora mismo en directo porque en el FP3 otra vez el clima cambiará y probablemente no puedan sacar ese tiempo así que momento importante no los tiempos de los que vamos a hablar ahora tanto que solo te dicen otro tipo de cosas pero momento importante el que se viene ahora mismo esta tarde y espero que lo estemos viviendo juntos en directo en este momento ahora mismo el tiempo más rápido se lo llevó Franco Morbidelli con 1.54921 que ojo a este tiempo porque lo que significa es que es ya más rápido que el mejor tiempo de carrera que hizo Jorge Lorenzo en 2016 con la Yamaha así que evidentemente aunque solo sea por 5 milésimas ya te dice la mejora que están pegando todos y que con estas condiciones que en su primera FP1 de este circuito de este fin de semana de esta temporada hayan conseguido todo esto es muy importante pero es que ojo amigos en la segunda posición está nuestro amigo Aleix Espargaro con la Aprilia tremendo Aleix si señor que al final cumple con lo que se había dicho incluso se ha llegado a poner primero hasta que Morbidelli pues le ha quitado ese puesto pero solo por 125 milésimas le ha quitado ese puesto es decir Aleix Espargaro muy 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 enchufado sale como hemos dicho ahora llega la hora de la verdad que es en el FP2 y es ver donde están de verdad más o menos los pilotos inicialmente porque luego mejorarán todavía en el FP3 y en el FP4 sobre todo y el warm up del día de la carrera pero pero que esté ya el segundo en la FP1 porque aquí ya no se está paseando nadie que quede claro denota muchas cosas así que Aleix Espargaro ojo que cumple sus amenazas de estar luchando por victorias con esta Aprilia por detrás de él un Jack Miller que va a ser uno de los claros favoritos justo por detrás de él todos estos ya pegadísimos porque hasta aquí donde estamos hablando los cuatro primeros están en menos de tres décimas el cuarto es Fabio Cuartararo otro que está obligadísimo a luchar por las victorias y como hemos dicho de momento ahora mismo los tres primeros a excepción de Aleix los cuatro primeros a excepción de Aleix Espargaro que era incógnita no que no fuera a valer pero que parecía una incógnita son los cuatro a excepción también de Maverick Viñales que está en sexta posición los grandísimos favoritos para luchar por la victoria pero es que si cogemos a los seis primeros el quinto sería Joan Mir el cual solo está a tres treinta y cuatro milésimas o sea trescientos treinta y cuatro milésimas del primero lo cual también te indica como estábamos diciendo que las Suzuki están para ganar porque detrás de Maverick están Alex Rins así que estos siete primeros cien por cien tienen que estar para luchar por el podium de momento de golpe de golpe y porrazo porque ojo el ritmo que se trae Qatar Qatar es un circuito muy especial como hemos dicho porque favorece a todas las motos las partes de las curvas son curvas rapidísimas así que las motos que tienen mejor chasis como la Yamaha y la Suzuki funcionan mucho mejor pero es que tiene una recta tan larga y tan de wow de salir disparado y de sacar la potencia que las motos potentes como la Honda y como precisamente la Ducati pues sacan su jugo así que todas se acaban igualando al final de una vuelta cada una en un tramo diferente veremos cuál es el arma más potente si correr mucho en las rectas o ir muy rápido en las curvas pero esto va a estar muy bonito de ver así que no deberías de perdértelo ya sabes suscríbete al canal con ese botón mágico que tiene ahí abajo que pone subscribe y activa la campanita porque amigo se viene se viene temporadón lo hemos prometido estaré a tope todos los fines de semana que pueda de GP y también en directo como ya hemos dicho así que no te lo pierdas ojo porque detrás de Alex Green se viene un Bañaya ya sabéis que hasta los 10 primeros entrarían la Q2 directa sin tener que pasar por la Q1 y ahora mismo además de Bañaya estaría Valentino Rossi en novena posición pero ojo eh porque Valentino Rossi ya está a casi 5 décimas del primero pero tú puedes decir uh ya está lejos pero es que el salto que hay de Valentino al siguiente que es Miguel Oliveira que hay casi un segundo o sea está a más de 8 décimas del primero Miguel Oliveira eso ya es lejos eso ya es lejos pero lo sorprendente es que en más de 3 décimas no hay nadie en medio o sea hay una diferencia demasiado grande por detrás Alex Márquez pegadísimo a Miguel Oliveira intentando entrar en la Q2 Nakagami justo por detrás de él Joan Zarco en decimotercera posición que no sabemos cuánto le ha afectado esa caída en la primera vuelta en casi una de las primeras curvas que atacaba en una curva de derechas que no tiene ninguna complejidad pero por la caída hemos visto la cantidad de tierra que ha levantado o sea que probablemente la tierra ha hecho de las suyas ya sabéis que este circuito está en mitad de la nada en todo el desierto y con todo el aire que hay pues trae muchísima tierra a la pista esa tierra a la pista acaba ensuciando todo y no permite que vaya rápido porque si vas al límite 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 cogiendo el freno en la tumbada máxima etcétera pues te vas al suelo lamentablemente y eso es lo que le ha pasado por ejemplo hoy a Joan Zarco en una de sus primerísimas curvas que daba y todo le ha se le ha ido un poco al carajo pero es que lo sorprendente es que un par de vueltas más tarde en la misma curva idéntica encima su compañero de fábrica Jack Miller también se ha vuelto a caer ahí con las mismas circunstancias y condiciones así que esa curva por la razón que fuera pues está en una situación delicada en cuanto a la exposición de la suciedad que viene de fuera por culpa del viento y estar en mitad del desierto sin embargo otra tragedia un poco tragedia es que después de Marquez y Nakagami que son las dos primeras ondas precisamente las del equipo LCR la primera onda oficial del Repsol no es Paul Spargarow es Stefan Bradd que está en decimocuarta posición aunque solo adelantando por una décima a Paul Spargarow que también ha sufrido una caída inesperada no ha sido grave como todas todas son cerradas de delante prácticamente probablemente todas tengan que ver con la suciedad y bueno pues a Paul se le ha ido también la moto ha intentado levantarla no ha podido la moto estaba maltrecha se ha ido corriendo al box tal cual ha llegado ha hablado ha dicho cuatro cosas y se ha subido a la segunda moto y ha dado vueltas pero claro este Paul todavía está un poquito lejos de lo que esperamos de él no entendemos todavía el por qué como hemos dicho porque tenemos que seguir dándoles vueltas vueltas y vueltas para que veamos cuando lleguen las condiciones más similares a las de carrera que estarán siendo ahora en la FP2 qué está pasando y qué nos vamos a encontrar para saber si realmente es que se ha perdido para atrás o qué pero ahora mismo Paul Spargarow está a más de un segundo concretamente a un segundo 125 milésimas de Franco Morbidelli un poco más lejos de lo que todos esperábamos seguramente se acercará en este FP2 porque la decimoquinta posición no es lo que esperamos de un Paul que ya ha hecho unos test muy prometedores por detrás de él un Brad Binder estas KTM que no acaban de encontrar el sitio a pesar de que Miguel Oliveira está un poquito mejor pero en cuanto a ritmo y tiempo muy cerca o sea tampoco hay tanta diferencia aunque la posición sea de la décima a la décimo sexta y por detrás sorprendente porque ojo el rookie esta vez ha sido uno de los que más le está costando que es Luca Marini haciéndose un tiempón de 1.56.069 a sólo 12 milésimas precisamente del tiempo de Brad Binder pero como ya imaginábamos todos bien seguiditos los rookies detrás Enea Bastianini a sólo 129 milésimas por detrás de él un Danilo Petrucci que se va adaptando muy lentamente a una KTM que parece que haya dado un paso hacia atrás por cómo están en general todas las KTM ya por detrás de él un Jorge Martín que yo espero que sea el rookie pero en este FP1 al menos se ha quedado un poco más rezagado aunque como ya decimos muy muy cerca de todos los demás por detrás de él un Lorenzo Sabadori que como ya nos está últimamente acostumbrando es el último de los rookies pero sorprendentemente el último no es él y es un Iker Lecubona que lleva todos los test prácticamente rondando las últimas posiciones ahora FP1 rondando también la última posición y es el único que está a más de dos segundos del primer tiempo que ha hecho del mejor tiempo que ha hecho Franco Morbidelli y que está ya a casi cuatro décimas de Lorenzo Sabadori que es el penúltimo muy lejos no sabemos si es que esta KTM realmente funciona tan mal pero es raro ver tanto a Petrucci como Alecubona en estas posiciones y Miguel Oliveira sufriendo lo que puede pero evidentemente Brad Binder también así que esperemos que como digo estas KTM den un pasito adelante ya sabes que cuando pase la FP2 si no has podido verlo en directo y todo eso te lo voy a contar aquí en este canal así que si no te lo quieres perder puedes suscribirte con este botón mágico que tienes aquí activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y te dejo por aquí un videazo para que mientras tanto también te entretengas de una de las últimas pruebas de motos que hicimos que te encantan así que disfrútala y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña brother que ya empezó un MotoGP ¡Suscríbete!